Música 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 ¡Han pasado los años y el tiempo no va a ganar! ¡Y aquí los campos extraños, porque hay vida social! ¡Ya no se hacen más ganas, porque soy de la jornada! ¡Y aquí los campos de Los Ángeles y el tiempo no vengo! ¡Y aquí los campos extraños, porque hay vida social! ¡Y aquí los campos extraños, porque hay vida social! ¡Y aquí los campos extraños, porque hay vida social! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!